Tu eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, tu debo ir En mi corazón, adorando en tu oscura Esperanza de vida, tu eres tu Vine a adorarte, vine a costarte Vine a decir que eres mi luz Solo tú eres grande, solo tú eres fin Eres asombroso para mí Tú eres el rey de mente exaltada Vos somos siempre Señor En el mundo que creaste Solo tú eres grande, solo tú eres fin Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a costarte Vine a decir que eres mi luz Solo tú eres grande, solo tú eres fin Eres asombroso para mí Nunca saben cuánto costó De mi maldad sobre esa luz Nunca saben cuánto costó De mi maldad sobre esa luz Nunca saben cuánto costó De mi maldad sobre esa luz Vine a adorarte, vine a costarte Vine a adorarte, vine a costarte Vine a decir que eres mi luz Solo tú eres mi luz Vine a adorarte, vine a costarte Vine a decir que eres mi luz Solo que eres padre, solo que eres tú Eres el sol, oh, 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 and I'm real Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amén.